Las plataformas digitales han revolucionado el mundo del marketing, ha aportado infinidad de posibilidades y ventajas. Sin embargo, ciertos errores pueden impedir que se logren los resultados deseados. ¿Cuáles son los tabúes y también errores que uno comete en marketing digital cuando está iniciando? Es uno, la creencia de publicar mucho, que publicando mucho vamos a tener resultados y en ocasiones generamos spam. ¿Cómo funciona Facebook, por ejemplo? Nosotros, hoy a las 8 de la mañana, supongamos, subimos una publicación. Facebook se lo muestra a un grupo pequeño de personas, una muestra de 100 personas, para ver si le interesa o no. Si Facebook ve que de esas 100 personas, la mayor parte interactuó, le gustó, lo compartió, comentó, dio like, Facebook le va a dar más alcance. Ya no van a ser 100 personas, sino 200, 500, 1000. Y a medida que ese grupo de personas interactúa más, le va dando más alcance. Pero, ¿qué pasa si esa publicación fue de productos y quizás a la persona no le interesó mucho a las personas? Entonces, tuvo pocas reacciones, pocos comentarios y pocos clips. Facebook lo toma como spam, como que no le interesó a las personas. Y de colmo, venimos y compartimos otra publicación a las 10 de la mañana. Entonces, Facebook se lo vuelve a mostrar a un grupo más reducido de personas. Ya no son 100, son 50, supongamos. Y si esas tampoco mostraron interés, no le dieron ningún solo me gusta, nos van catalogando como spam y cada publicación que vayamos subiendo nos va a dar menos alcance orgánico. Entonces, en lugar de mejorar, estamos saboteando de alguna forma nuestras propias redes. Las publicidades online es más barata, fácil de contratar e incluso efectiva que la tradicional. Lo ideal sería lograr resultados a largo plazo y de forma orgánica, por lo que no es buena idea abusar de las campañas publicitarias. Recomendación, hay que darle que se desarrolle el ciclo de vida de una publicación que tenga el alcance que vaya a tener y que sea un contenido muy interesante que la gente pueda interesarle, compartirle. Por eso es que los memes son tan exitosos. Y nosotros vemos, hay páginas de memes que suben como 20 publicaciones al día. Pero es porque el primer meme que subieron tuvo un gran impacto, se viralizó, la gente lo compartió. Entonces, ahí sí volvieron a subir otro y así. Entonces, si cada publicación es exitosa, se comparte, tenemos permiso de seguir subiendo el mismo día. Mientras tanto, no, para no generar spam. Nora González, Noticias 12.